Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Hola gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día en el que estés viendo el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y bienvenidos a los veteranos, una vez más, de verdad, muchísimas gracias por todos los comentarios, por todos los likes Muchísimas gracias y bienvenido a la gente nueva que ha caído por casualidad en este vídeo y en el canal De verdad, muchísimas gracias también por la confianza de haberle dado click y estar por aquí Bueno y la verdad, a los veteranos también Así que gente, dicho esto, vamos a ver si podemos hacer una... Una no, una... ya lo diré yo Dios, a ver, estas son las cosas de las grabaciones gente Vamos a ver si hacemos una con sombra, vale Sombra, con esta skin, bueno no sé por qué me venía para acá Pero la muestro aquí, vale Tengo ya a sombra, ya la tengo, ya la tenía desde hace... Creo que una semana, pero claro Bueno, una semana no, pero tres días sí, de hace tres días sí que la tengo Vale, la... ay otra vez me voy al sitio que no es Ya la tengo aquí, creo que está muy guapa esta Para ser gratis está muy bien, por qué no me dejes enseñarte aquí ahora Y la verdad es que es aceca, sí señor Y me gusta bastante, tiene que estar... no la he probado todavía en el juego, no la he probado Pero veremos, a ver cómo va, a ver qué... Cómo nos desenvolvemos Así que gente, voy a esperar un momentito, para vosotros va a ser enseguida Quiero haceros una jugando también Mercy con Mercy Rosa Pero eso ya será en otro vídeo, así que chicos, un momentito, por favor, regresamos Una eternidad más tarde Ok gente, hemos caído aquí en Samoa, vamos a ver Bueno, no es... a ver, no es mal mapa para manejar a sombra Así que vamos a ver, uy, uno se nos ha salido Uno se nos ha salido Por supuesto Carga, esto carga A ver Un segundito Vale, me gusta Me gusta la skin como queda, eh Me gusta bastante la skin Vale, aunque creo que voy a coger mejor esto de aquí Aquí había otro, ¿no? Vale, voy a venirme por aquí Y voy a quitárselo a ellos, ¿vale? Vale Se los voy a quitar Es que quiero quitarle este de aquí Este ¡Hala! Con las flechas Y uno se llama Pink Se llama Pink Bueno Vamos a ello, gente Tengo que quitarle este por si acaso Es que no puedo, gente A ver Es que soy yo sola Es que mi equipo no entra Vale, voy a quitarlo Me voy Vale, voy a seguir bloqueándolo Y lo consigo ¡Ay, mierda! ¿A dónde he apuntado yo? No he apuntado para nada bien, eh Vale, uno menos Espérate que me vaya ¡Mierda! Me ha puesto el ¡Anda! ¡Ala! 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 Tío, pero ¿Por qué mi gente no está conmigo? ¿Y dónde está la Suyong? Bueno, estaban muertos, ¿vale? Estaban muertos Pero ¿Qué os digo? Vale Vale Espérate que me muero Ahí Ok Vale 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 Tío Al 99 Y llevo 5 Yo Yo a la sombra Lo he hecho con muchísimo más, eh A una rabia Se lo quito Tío Tío Es que me da Me da Primeramente El El Sigma Y después me da El El Hanzo De verdad, eh Me lo ha hecho Todas las partidas Todas las veces que he muerto Me lo ha hecho Él Tío Necesito irme Que me muero Me ha cambiado Me cago en todo Me lo ha cambiado Vale Me lo ha cambiado What? Vale Vale Si aguantamos Estupendo Yo no le estoy dando Ni una Tío Que me muero, eh Espérate que me mata Es que estoy yo sola Me cago en todo Y nos lo van a coger En el último momento Nos lo va a coger En el último momento Venga 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 No llego, eh What? Simplemente Ya está Me ha tocado Y ya está Ni levantarme Ni leches Por supuesto Por supuesto Nos han cogido el punto Nos han cogido el punto Gente Y Y fuera Bueno Eso significa Que vamos a darle Más caña No? Vamos a ver Todo Bueno Vamos a ver Ok Vamos a ver Es una buena skin Para ser gratuito Está muy bien Es que no lo voy a capturar Este sí Este sí Para vosotros Y ahora me voy a venir Por aquí Y Le bloqueo A ellos Ay Pero tío ¿Por qué no está mi gente? Solamente está El Reinhardt Y aún encima Se lo llevan Al Reinhardt Y me dejan A mí A ver Que sí Que se lo tienen que llevar Pero tío Tenemos que conseguir El punto Acercaos vosotros Mierda No he calculado bien No puedo No puedo Es que no puedo Contra un Vale Voy a hacer una cosita Ok No he probado Con esta skin Tengo que probarla Con esta gente Mierda 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 Vale Bueno No he sido yo Pero me lo he cargado Bueno Lo hemos cargado Vale 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 Esperar Esperar A la gente Esperar A la gente Esperar Esperar A la gente Que vengan Que vengan Que vengan Ya está ¿Veis? ¿Habéis visto? Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Uff Bueno Hemos Pues hemos hecho Prácticamente Con sombra Es que Es que es la partida Gente Oye Pues esta skin También está Muy guapa Hola Que guapo Me ha encantado Me ha gustado Ese gesto Vámonos Gente Vámonos Así que con este Tengo varias Con Con Ripper Me gusta mucho Ripper Como va Por si vienen Un momentito Un momentito Es que lo estoy viendo Ahí está Ahí está Ahí está Eh, 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 eh ¿Dónde va esta? ¿Dónde va esta? Ok Voy a quitárselo Ahí se lo quitamos Vale Alguna va a venir Por aquí Así que voy a hacer Un poquito De vuelta Vale Ok Nos venimos Por aquí Espérate Que me venga Por aquí Ok Uno menos Vale Vale Hola 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 Que agresivos Hola Hola Tío Que agresivo Ha tirado Yo no lo he visto Eh Pero tío Que agresivo El Sigma Ay, ay, ay No, no La juega bien La juega bien A ver ¿Dónde está? No me ha visto No me ha visto Me cago en todo Antes no me había visto Eh Bueno, bueno, bueno Tío El Pink Y yo Es cosa personal Ya, gente Es personal Vale ¿Dónde está el otro? Me queda mi tanque Ah, vale Mi tanque está aquí Uno menos Mierda No sé Ni cómo Lo he hecho Vale Vale Eh, eh ¿Dónde está esta? Uno menos Me vengo por aquí Mira esta Gracias Es que me lo he pillado Pues yo A veces Soy Victoria 22 22 patitos Gente Bastante bien Estoy bastante contenta Estoy bastante contenta Sí, no, no, no El El soldado Lo ha carrileado Primero con Hanzo Y después con Con soldado Oye Ha sido una Esta Ha sido una Personal Entre 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 El otro jugador Y yo, eh Ha sido Bueno Me hubiera gustado Jugar más Sombra Pero ya sabéis Que Hay veces Que hay que cambiar Y bueno En este caso Vamos a hacer Dos por Dos por uno De skins A ver He hecho alguna Sí que quiero ver No, la he hecho Con Con él A ver Vamos a ver Cuál es La que me ha contado Porque La otra Que veis De cenieta De nuevo Es que también He jugado Partida Para Para no entrar De forma Entry Hasta el fuego De calentamiento No me salía La palabra A ver Que tal Ok Esta skin Me gusta Bastante Ah Sí 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 Esta Ha sido Cuando he hecho El cambio Pues Sí Vale Pues sí Sí que Sí que está bien De hecho Esto ha sido Por la espalda Pero sí que La voy a Coger A ver Voy a A ver La de cenieta Que esta no la habéis visto Vosotros Esta ha sido La partida De calentamiento A ver Que es lo que La IA Nos pone Que Que está bien Ok Aquí Aquí le he dado He dado con ganas Eh Para acá Cuidate para allá Bueno pero sí que voy a coger la de Reaper Bueno gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Y Eh Gente Si todo va bien El lunes 8 Empezaremos Directo Directo Nos Empezaremos Primeramente Por Eh Twitch Vale La plataforma Morada Y Después Cuando vea yo Si realmente Que Que Tengo todo Bien configurado Al Cuando vayamos otra vez A jugar Overwood Porque vamos a jugar Tanto los Sims Como Overwatch Un día sí Y un día no Así que Y que tengo que hacer el horario Pero el horario El día 8 Está Vale El día 8 Empezamos Lo que sea Vale Lo que sea Empezaremos Y después Que vea yo Que la configuración De Twitch Está hecha Eh Haremos el paso más siguiente El multi stream Aquí En Youtube Vale Así que estaremos En los dos Por si no tenéis Twitch O no queréis Y me queréis ver del Youtube Pues me lo podéis poner allí ¿Por qué lo digo? Porque tengo que configurar Bien Eh Justamente Los chat Porque En la plataforma Morada No te deja Sí que te permite El multi stream Pero no te deja Mostrar los chat De otros 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 directos Por ejemplo Eso ya Eh Engloba Kik Y Engloba Youtube Así que Primero Vamos a hacerlo En la plataforma Morada Pero después Nos vamos Directamente A hacer el multi stream Que es Lo que Lo que yo quiero Realmente Así que Gente Me despido De todos vosotros Mira Me Me Os dice La jugada Destacada Os saluda Y os dice Hasta luego Así que Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao Siendo Gracias por ver el video.